Cada semana, cada temporada en la NFL vemos una jugada o unas jugadas que nos vuelan la cabeza, por lo grandioso que son, por la dificultad en la que fueron ejecutadas, cosas que pasan directo a la historia, pero según la liga y muchos expertos apuntan a que solo hay una de estas que merece ser la número uno, ya que ha habido un sinfín de estudios, teorías y análisis que aún no han podido darle un veredicto final. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribes al canal y actives la campanita para recibir notificaciones. Y estos son los tiempos del deporte. Una leyenda, un mito, un milagro, un robo. Hay muchos adjetivos que califican esta jugada. Desde hacía ya varios años los Raiders de Oakland se mantenían como una de las franquicias más fuertes, desde los tiempos de la AFL hasta los recientes años post-fusión. El contrincante era el equipo de la ciudad que estaba destinada siempre a perder. Desde su temporada inaugurada en 1933 hasta antes de la campaña del 72, los Pittsburgh Steelers solamente habían ido a playoffs una vez. Y no es precisamente un grato recuerdo. 25 años después estaban en la misma circunstancia y el juego no pudo haber sido más cerrado hasta el tercer cuarto, cuando Roy Guerrero anotó los primeros tres puntos de la tarde. Los últimos 15 minutos del encuentro serían cardíacos. Pittsburgh volvería a anotar un gol de campo, pero Oakland respondería con una anotación personal del quarterback Ken Steyler. Con 22 segundos por jugar y en cuarta y 10, los Steelers decidieron jugar el todo por el todo. Terry Bradshaw recibe el balón y con presión de la línea defensiva de los Raiders arroja el balón, directamente a John Foucault. Pero el safety de los Raiders, Jack Tatum, taclea a Foucault de tal manera que el balón que apenas iba cayendo a Foucault sale disparado por la tacleada. Algunos ya habían creído que ese balón había hecho down, pero rápidamente el fullback Franco Harris logra atraparlo y sale corriendo por la orilla del campo hasta la zona de anotación, poniendo así a la cabeza los Pittsburgh Steelers. Nadie, absolutamente nadie había creído lo que había visto. El referí no marcó el touchdown, pero tampoco lo negó. Así que le tomó 15 minutos a todo el cuerpo de árbitros de terminar la decisión. El veredicto final fue un touchdown que le daba la victoria a los Steelers y él pase a la final de conferencia contra los Miami Dolphins. Sin embargo, el resultado no les gustó a todos. Muchos de los jugadores de los Raiders se quejaron, incluso el mismo entrenador John Madden argumentó que le estaban robando el juego, ya que argumentaron que el balón que atrapó Franco Harris había tocado el suelo, lo cual hubiera ocasionado que ya se marcaba down y determina el final del juego a favor de los Raiders. Ninguna grabación de esa jugada muestra exactamente lo que pasó. ¿Ese balón tocó el suelo? No lo sabemos, nadie lo sabe. Había miles de testigos en el estadio, pero nadie vio esa jugada. Los programas de televisión de la época la pasaban una y otra y otra y otra vez y aún así no había un veredicto final. Incluso agencias de inteligencia de los Estados Unidos han estudiado la cinta y han llegado a la conclusión de que el asunto es tan misterioso y tan bizarro que solamente es comparable con la cinta que muestra el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y al paso de los años también han salido teorías conspiratorias alrededor de esta jugada. Por ejemplo, en el choque entre Tatum y Foukoua, la regla decía que el jugador ofensivo al que fue lanzado el balón era el único habilitado para tomarla y si este tocaba el balón pero no lo atrapaba y un segundo jugador ofensivo tomaba el balón, hubiera sido ilegal. La jugada hubiera sido únicamente legal si un jugador defensivo tocaba antes o al mismo tiempo el balón que el jugador ofensivo al que le fue lanzado, pero otro jugador ofensivo la hubiera agarrado, se hubiera marcado como buena y no hubiera habido problema. Pero volvemos a lo mismo, las cintas que han sido estudiadas una y otra vez no marcan con claridad el contacto de Tatum y Foukoua con el balón. Otro punto que se discute es si Franco agarró ese balón en el aire o no, si este hizo contacto en el suelo y simplemente se acomodó para que Harris lo agarrara o si de plano sus reflejos fueron lo suficientemente rápidos para agarrarlo en el aire. Todas las tomas del juego tanto frontales como laterales no muestran una imagen clara de lo sucedido, ya que están cortadas por la posición de la cámara o porque muchas de estas aún seguían apuntando a Foukoua quien cayó al suelo por la taclea de Tatum. Otros sugieren que se marcó como buena esa jugada después de los 15 minutos que se tomaron los árbitros para determinarla por miedo a un disturbio ocasionado por los fanáticos de los Steelers, quienes inmediatamente después de la notación de Harris invadieron la cancha del estadio. Todos estaban eufóricos y si los árbitros no daban la notación como buena podía haber consecuencias catastróficas. Porque imagínense de la euforia, la decepción y con los ánimos a tope, ya han habido ejemplos de disturbios ocasionados por resultados de juegos. Y la contradicción podía poner en peligro la integridad no solamente de los árbitros sino también de los Raiders y hasta de los mismos jugadores de los Steelers. El linebacker de los Raiders, Phil Villapiano, argumenta que el ala cerrada de los Steelers, John McMackin, le hizo un clip. Que es cuando un jugador cae sobre la espalda de un oponente por debajo de la cintura después de acercarse a este por detrás. De haber sido marcada por los oficiales, la jugada de Harris hubiera sido nulificada por los referees y los Steelers hubieran sido castigados con 15 yardas. Tal vez todo esto es válido, tal vez no lo es. Es lo que lo convierte en la jugada perfecta pero a la vez misteriosa. Y por mucho tiempo muchos periodistas no sabían cómo nombrarla. Se dice que fue un ebrio en un bar de Pittsburgh que estaba viendo el juego el que la bautizó como Recepción Inmaculada, ya que el suso dicho era de fe católica y al momento de la jugada vino a su cabeza el nacimiento de Jesús que es llamado como Inmaculada Concepción. El dueño de los Steelers, Dan Rooney se negó por mucho tiempo a usar ese nombre, ya que era un gran devoto y el nombre de Recepción Inmaculada o Inmaculada Recepción le parecía algo blasfemo. Y ustedes se preguntarán y qué le pasó al balón del juego. Algo así debe ser el santo grial para cualquier fanático de los Steelers. Desgraciadamente el balón no se encuentra ni en las oficinas de los Steelers ni en el Football Hall of Fame de Canton Ohio, sino en una bóveda que le pertenece al fanático Jim Baker, quien asistió al juego y se hizo con el balón después del punto extra tras la milagrosa jugada de Harris. Haya sido como haya sido el resultado nadie negará que ese juego fue un antes y un después en la historia de Pittsburgh, de ser un equipo siempre perdedor pasó a ser una de las franquicias más ganadoras en la historia de la NFL. Y es que aunque perdieron la final de conferencia contra los Miami Dolphins de ese año, en los años posteriores llegarían a 4 Super Bowls ganando los Cuátaro y consagrando así una dinastía. Y Franco Harris de ser un simple jugador pasó a ser una leyenda local, ya que su acción es contada incluso en los museos de la localidad. Y en el aeropuerto de la ciudad de Pittsburgh hay dos estatuas, una de George Washington, el padre de la patria de los Estados Unidos, y otra de Franco Harris tomando ese balón en el aire. ¿Te gustó el video? ¿Tú qué piensas de esta jugada? ¿Fue o no fue? Déjanos tu comentario y suscríbete a Tiempos del Deporte y checa más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!